Muchas gracias, señora presidenta. Señora España, no ha defraudado subiéndose a esta tribuna. Ustedes en los últimos tiempos, se han dado cuenta mis compañeros, suben a esta tribuna haciendo un popurrí, cada uno interpreta una melodía distinta, pero la canción es la misma, un popurrí de descalificaciones, de insultos, de miradas negras sobre España, de falta de confianza en nuestro país, de intentar atraer, como siempre, las cuestiones que ustedes quieren hacer efecto llamada, cuestiones que nada se parecen a la situación real de nuestro país y a los datos que manejan los organismos internacionales sobre nuestro país. Usted me preguntaba, señora España, si no me daba mi vergüenza participar de este Gobierno. ¿No le da usted vergüenza hacer la interpelación que ha hecho desde esta tribuna? ¿No le da usted vergüenza estar insultando a los miembros del Gobierno, estar intentando ahuyentar la inversión de este país, no preocuparse por la realidad de los españoles y simplemente aprovechar la pandemia sanitaria y económica para provocar un desgaste a este Gobierno que se está dejando la piel por salvar la vida de los ciudadanos? No. Yo creo que los ciudadanos están cansados de escuchar al Partido Popular, repiten lo mismo, como un mantra, le dan diferente tonalidad dependiendo de la persona que sube a la tribuna, pero nada nuevo en el horizonte. Las mismas críticas, las mismas descalificaciones. Las mismas que hizo hace tres meses su compañera en la Cámara Alta, la señora Elena Muñoz, que también me interpeló por la misma cuestión. Lo hizo con las mismas palabras, prácticamente, de las que nos tienen acostumbrados. Por cierto, la he visto hoy un poco nerviosa, señora España, respecto a la presentación del techo de gasto, de los objetivos de déficit. Se preocupe, esta Cámara estará calificando, si no ha calificado ya, el debate sobre la información del techo de gasto y lo discutiremos la semana que viene. Pero están ustedes nerviosos. Quieren anticipar todo el debate de presupuestos porque están ustedes ahora sí seguros que este Gobierno va a sacar adelante los presupuestos y lo va a hacer con el resto de los grupos de la Cámara, porque no les vamos a permitir que continúen en la actitud obstrucionista. Eso es lo que les tiene nervioso. Y yo, escuchándola, me preguntaba desde mi escaño, ¿de verdad, señora España, ustedes no han reparado en que este mundo vive una gran convulsión fruto de esta pandemia sanitaria que ha alterado de forma radical la situación económica del conjunto del planeta, las previsiones, el cuadro macroeconómico? Ustedes no se hacen eco de esto. Es como si, ya recuerdo lo que decían en tiempos de otros Gobiernos socialistas, la culpa seguramente de esta pandemia pues la tendrá también el señor Sánchez. ¿No lo han dicho por ahora? Sí, ¿no? Alguno dice que sí, sí, es lógico. Si ustedes se van a apuntar a lo que cuanto peor mejor, ya se lo he dicho en más de una ocasión. Y cada vez ustedes siguen intentando trasladar anuncios agoreros, situaciones que no se corresponden con los datos de este país, con los análisis que hacen los organismos internacionales, revelando una absoluta falta de credibilidad y de confianza en las posibilidades de España. Habla usted de que el gasto público es un error. Usted me quiere decir a mí, señor… Dice usted que no, pues ahora me lo explica en la tribuna. Me quiere usted a mí decir, señora España, ¿cuál de los decretos ley que se han aprobado con motivo de esta pandemia no lo comparte por el gasto del Partido Popular? Pero si ustedes cada vez que hemos traído un decreto ley han dicho que era poco, han dicho que era insuficiente. Por tanto, las medidas de gasto que ha aprobado este Gobierno, salvo que ustedes hayan votado algo contrario de lo que defienden públicamente, las comparten ustedes. Ustedes comparten los ERTE, ustedes comparten el ingreso mínimo vital, las prestaciones para los comunidades autónomos, la capacidad de que las comunidades autónomas reciban 16.000 millones de euros, que haya ayudas para los servicios sociales con 300 millones, 300 millones para la sanidad. ¿Alguna de esas medidas, señora España, puede usted subirse aquí y decirme que no la comparte? Porque las han votado. No estoy hablando con otra diputada que parece que interactúa desde otro lado. Estoy hablando con la señora España porque sería imposible, claro, hablar con toda su señoría a la vez, pero que no se preocupe que la señora España sabe defenderse sola, no necesita ningún tipo de ayuda. Esas medidas han contado con el apoyo del Partido Popular y ahora dicen ustedes que es un despilfarro y que es un exceso de gasto, he querido entenderle, que ha dicho en esta tribuna. Y, además, replica en términos similares los argumentos que también utiliza desde esta tribuna la extrema derecha. Ustedes utilizan los mismos argumentos. Y esta mañana, en la sesión de control, yo creo que ha quedado meridianamente claro. Conforme ustedes más se acercan a la extrema derecha, conforme ustedes más temen perder votos por la extrema derecha, más se van convirtiendo ustedes en un partido irreconocible, señoría. En un partido que parece que no ha tenido nunca capacidad o competencia aceptado. Parece que no han gobernado porque están permanentemente repitiendo los mantras que ustedes entienden que va a llegar a un determinado público, pero que les está alejando, señoría, les está alejando de los ciudadanos y, sobre todo, están propiciando que los ciudadanos se alejen de la política. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave no es que voten a uno u otro partido. Lo más grave es que los ciudadanos, con esos discursos, lleguen a la conclusión de que no merece la pena la política porque la política se está peleando mientras otros están intentando defender soluciones y poner cuestiones encima de la mesa. Eso es lo que me preocupa de su intervención y de todas las intervenciones que ha hecho usted aquí. Usted habla de que el crecimiento del gasto que experimenta el presupuesto, el techo de gasto, que yo le expliqué, debe ser que en ese momento le cogió distraída en la rueda de prensa. Yo expliqué, señoría, que en términos homogéneos el crecimiento del gasto era del 7,2. Que si metíamos transferencias a la Seguridad Social por más de 18.000 millones, transferencias a las comunidades autónomas por 13.000 millones, se elevaba al 35%. ¿Está usted en contra de las transferencias a las comunidades autónomas? ¿Está usted en contra de que se haga la transferencia a la Seguridad Social para compensarla por los gastos impropios? ¿No es lo que han votado en el pacto de Toledo? Ahora también le cabe al discurso que no comparten esa medida que se ha planteado. ¿Están ustedes en contra de que se incorporen en el presupuesto 25.000 millones de euros, señorías, para impulsar la recuperación económica de este país? Porque esas son las razones que elevan el techo de gasto. Y usted, sin embargo, aquí ha venido a desprestigiar ese techo de gasto diciendo que es despilfarro, creo que ha utilizado esa expresión, si no habrá sido pílima hermana, porque el sentido de su intervención en su globalidad, que este Gobierno es un Gobierno que despilfarra el gasto público y que, además, pretende que la fiscalidad progresiva, justa, que este Gobierno defiende, se convierta en un infierno para el conjunto de los ciudadanos. Eso, en definitiva, lo que usted ha dicho desde esta tribuna. ¿De verdad, señorías, todavía a estas alturas no han comprendido ustedes que Europa ha puesto a disposición de este país 140.000 millones de euros? ¿No entienden ustedes que, mientras que siguen instalados en un discurso desfasado, austericida, que no responde a ningún parámetro de los que se están estudiando internacionalmente? ¿Ustedes continúan ahí mientras el conjunto de Europa vamos con el paso cambiado, según la apreciación de su señoría? Vamos intentando hacer estímulo económico, inyección del dinero público, gasto en sanidad y en educación que permita que la sanidad no se colase, que permita que la educación posibilite que nuestros niños, que nuestras niñas puedan continuar el curso escolar sin ningún tipo de interferencia y, sin embargo, ustedes están instalados en el, como decía, cuanto peor mejor y que son caprichos, poco menos que del señor Sánchez, que si le ha ocurrido esta mañana que, ¿por qué no vamos a blindar la educación pública, la sanidad pública o, ¿por qué no vamos a darle capacidad a los ayuntamientos para que puedan utilizar sus remanentes? Eso a ustedes les llaman gasto inútil, despilfarro o los adjetivos que usted haya expresado durante esta misma mañana. Y usted decía que, ¿por qué no nos fijamos en la fiscalidad de nuestros países del entorno? ¿Vale? Vamos a fijarnos. Señora España, ¿sabe cuántos puntos nos diferencian en presión fiscal respecto a los países de nuestro entorno? Siete puntos. Según los últimos datos publicados, siete puntos. Señora España, ¿le parece a usted lógico que un Gobierno progresista que pretende el blindaje de aquello que nos iguala a todos, por lo menos cuando nos ponemos enfermos y cuando tenemos a las generaciones futuras con capacidad para poder seguir progresando? ¿Ustedes de verdad piensan que todo eso no tiene que ser blindado en este momento que estamos en una situación tan catastrófica en relación con la pandemia? ¿Cuándo entonces? ¿Piensan ustedes que el Estado tiene que intervenir? ¿O es que ustedes se han abonado al Estado mínimo que preconiza la ultraderecha en donde cuanto menos se intervenga en provisión de servicios públicos mejor? Creo que sí, señora España. Creo que realmente ese es el modelo que ustedes están preconizando y que ustedes están señalando. Yo creo que ese cinismo político con el que ustedes intervienen desde esta tribuna tiene escasa credibilidad, señoría, entre los ciudadanos. Yo creo que, se lo digo sinceramente, que cuando se escucha esa misma música de forma tan repetida, la mayoría del público desconecta. No le interesa esto que hablamos. Desconecta porque no está conectado con sus problemas cotidianos. La gente quiere saber si efectivamente aquí todos a una, el Partido Popular, que ha tenido competencias en materia de gobierno, que gobierna en ayuntamientos, en comunidades autónomas, lo que la gente se pregunta es si van a abandonar ustedes la bronca y van ustedes a rimar al hombro para que, entre todos, seamos capaces de sacar este país. Eso es lo que la gente se pregunta. Es fácil de responder, señora España. Es fácil de responder. Sí o no. Van ustedes a apoyar un proyecto de presupuesto, se van a sentar a dialogar para hacer sus aportaciones legítimas desde su posición, se van a sentar a intentar mejorar las cuentas públicas. Yo, señoría, tengo que decirles que, evidentemente, este Gobierno va a seguir desarrollando su hoja de ruta, intentando invitar a todas las formaciones políticas a un momento inédito de España. Nos encontramos en una situación que no tiene precedentes en toda la democracia ni tiene precedentes en términos sanitarios en este último siglo. Y lo que se pregunta y lo que nos preguntamos esta bancada, señoría, es si realmente el Partido Popular va a estar a la altura de la circunstancia y de lo que este país necesita. O si van a seguir ustedes instalados en la bronca permanente, en el ruido que no le interesa a nadie, en la inutilidad de la oposición y, en definitiva, señoría, en la pataleta que ustedes llevan sufriendo desde que este Gobierno se constituyó, y le digo más, desde que el Partido Socialista por dos veces ganó las elecciones. ¿Ustedes van a seguir instalados en esa pataleta? Pues pavilen, señoría. Nos quedan cuatro años y en esos cuatro años este país nos espera porque tenemos muchas cosas por delante. Muchas gracias.